Una de las grandes pasiones de Emilio Navaira fue la música, algo que nunca dejó de hacer incluso hasta el último día de su muerte. Tenemos en exclusiva el tema que dejó listo antes de su partida y también hablamos con su primera esposa e hijos, quienes continuarán con el legado musical de su padre. Desde muy temprana edad, la vida de Emilio Navaira giró en torno a la música, una pasión que alimentó hasta su último día. El cantante se preparaba para un regreso triunfal con una nueva producción discográfica y fue precisamente en este estudio donde grabó por última vez una canción dedicada a su tierra natal, San Antonio. Sus hijos, Emilio y Diego, fueron parte de ese proyecto. Ellos tocaron la guitarra y el batería. Entonces, todavía mucho más especial esa canción. Sí. Él amó San Antonio y quería que fuera la canción con la que la gente lo recordara. Sus hijos, si bien tienen bandas de country, Tex-Mex y rock, siempre que podían acompañaban a su padre en diferentes presentaciones. Incorporamos el ritmo tejano a nuestra propia música. Esperamos que a los fans les guste lo que hacemos porque continuamos con el legado de mi padre. Según nos contó su primera esposa, Cintia, parecía que Emilio presentía el final porque justo el día de su muerte fue a visitarla. Entró y tenía el papel y dijo, ah, quita el cheque para Emilio y nos damos un brazo porque así estábamos. Tenían una muy buena amistad. Sí. Incluso buscó estar en paz consigo mismo y con Dios. Que él fue a misa ese día y tomó la hostia. El vacío que deja Emilio en su familia es insuperable y la mejor manera de agradecerle todo el cariño que recibieron en vida es cantándole por última vez en su despedida. Él estará orgulloso de esto. Además, quiero darle a sus fanáticos algo porque significaron mucho para él. Ellos son la razón de la pasión que él tenía por la música. Emilio dejó definitivamente un gran hueco aquí en San Antonio, ciudad que le dedicó su última canción y nosotros les tenemos en exclusiva. Precisamente ese último tema que grabó, pero que lamentablemente no alcanzó a escuchar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.